Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 15 de julio de 2023. Un saludo para todos los colombianos que se conectan a esta hora a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. También quiero saludar a mi compañera Elfi Galeano. Muy buenos días. Buenos días, Enrique y oyentes. Hoy será un programa muy especial. Estará con nosotros la vicepresidenta de la Comisión Primera, senadora Aida Quilcue, de la Coalición Pacto Histórico, y la senadora Isabel Zuleta, quien hace parte de la Comisión Quinta. Las dos estarán haciendo un balance de estas importantes comisiones en el Senado de la República. Así es, Elfi. Entonces la invito a usted y a todos los oyentes para que empecemos Voces del Senado. En la mesa de trabajo me acompaña hoy también mi compañero Alexander Arisa. Alexander, muy buenos días. Enrique, muy buenos días para usted, para Elfi y para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bueno, Enrique, vamos con nuestra primera invitada de la mañana. Ella es integrante de la Comisión Primera y es nada menos ni nada más que la vicepresidenta de esta comisión. En Voces del Senado nos acompaña la senadora Aida Quilcue. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludarlos a ustedes y a la audiencia de Voces del Senado. Me parece importante hacer un balance sobre la agenda legislativa que se ha culminado en este segundo periodo. Senadora, muy buenos días. Le saluda Elfi Galeano. Usted, como del Pacto Histórico y de la Comisión Primera del Senado, ¿cuáles fueron esos proyectos que podemos contarle a los oyentes que fueron más importantes, más relevantes para el país? Bueno, primero decir que este gobierno del cambio le apostó a tramitar las leyes más importantes para el país y una de ellas fue la ley de la paz total, que de hecho fue aprobado en comisión primera, en plenaria y luego sancionado por el presidente de la República. El otro, otra de las normas importantes que se dieron ahí fue la declaración o el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derecho. Fue un acto legislativo importante para la población campesina que también fue aprobado en comisión primera, lógicamente apoyado por todas las bancadas de los distintos partidos que hacemos parte de la comisión, de la misma manera aprobado en Cámara y Senado y que hoy fue también sancionado por el presidente de la República. El otro de los temas importantes fue erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Es un proyecto de ley muy importante para las mujeres en el país, quienes partamos en política en los distintos niveles. Fue presentado por la senadora María José Pizarro o fue como ponente de esta iniciativa, aprobado en el tercer debate, nos parece fundamental también este proyecto de ley. El otro fue el acto legislativo por el cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política que regulariza el cannabis de uso adulto. También como ponente la senadora María José Pizarro, pero que finalmente en plenaria en este segundo periodo se hundió esta iniciativa muy importante especialmente para las regiones que tienen este problema del narcotráfico, especialmente de la comercialización que ha traído violencia en los territorios, pero que desafortunadamente se hundió. Están escuchando Voces del Senado. Volvemos luego de esta breve pausa a Voces del Senado con nuestra invitada de la mañana de hoy, la senadora Aida Quilcue. Ella nos está hablando de algunos de los proyectos que fueron tramitados en la Comisión Primera, como los que ya bien había exaltado el proyecto de violencia política contra las mujeres, pero la senadora además en esta segunda parte nos cuenta de otros actos legislativos que fueron aprobados en esta comisión. El otro acto legislativo fue donde se expide el Código del Registro Civil de identificación de las personas y en el proceso electoral colombiano. Ponente fue doctor y senadora Alejandro Vega, también un acto legislativo importante que está en trámite aún. El otro acto legislativo fue donde se modifica el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia, donde reduce un mes el receso legislativo. Es necesario decir que estas iniciativas parlamentarias cuenten con tiempo suficiente para agotar el procedimiento legal y poder salir adelante. Bueno, este proyecto también está en trámite. El otro proyecto de ley que fue muy importante fue por el medio en el cual se modifica el régimen salarial. El ponente fue el senador J.P. Hernández y claro, todos en la bancada apoyamos este tema porque nos parece fundamental para tener la igualdad de condiciones. Volvemos a Voces del Senado con este balance de las comisiones constitucionales y lo que fue todo lo desarrollado en la legislatura 2022-2023. El día de hoy con la senadora Aida Kilcue, con la que en estos momentos hablaremos de uno de los temas más importantes en este caso para los jóvenes. Un resumen, además, sobre el Plan Nacional de Desarrollo y un tema que tocó directamente a la senadora y es sobre los atentados sufridos por ella y su visión sobre el trabajo en el legislativo. Escuchemos. Iniciativas importantes también como la del no pago de servicio militar obligatorio, no solamente en el tema indígena, sino a nivel nacional, porque muchos de los jóvenes que ingresan a la fuerza pública, pues son hijos de los pobres, pero para eso también en la paz total se deja un articulado donde muchos jóvenes que prestan una labor social puedan generar estos mecanismos y fortalecer sus propios mecanismos en distintas comunidades y poblaciones del país. Creo que fueron iniciativas fundamentales que se dieron. Lo otro, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo no fue en comisión primera, pero también diría que fue una iniciativa importante porque hacemos parte también de la plenaria y que de hecho contiene mecanismos que nos permiten cumplirle al país en el marco del plan de gobierno que también hoy se denomina en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia para la Vida. Senadora, usted sabe que ahí desde la comisión se tramitaron muchas iniciativas por la violencia contra las mujeres y usted pues no ha sido ajena a esa violencia por los atentados que sufrió, que le perpetraron en contra de su vida. ¿Cómo ha sorteado, senadora, esta situación que ha vivido usted en carne propia? Bueno, yo creo que yo tengo, como ustedes lo han dicho, la propia experiencia de la violencia política porque desde el 2008 pues he tenido una serie de situaciones de vulneración de derechos humanos porque asesinan a mi esposo, el atentado de mi hija, 114 amenazas que fueron denunciadas en la Fiscalía General de la Nación, los últimos dos atentados del año pasado y este año y bueno, creo que es necesario, independiente de las diferencias, ideologías que tenemos en el país, religiosas, políticas, sociales, pero que creo que las mujeres tenemos todo el derecho de participar desde nuestra perspectiva en los distintos escenarios del país y que merecemos las mujeres tener unas condiciones dignas, pero a la vez de reconocimiento porque las mujeres hemos jugado un papel importante en la sociedad y en la conducción de este país. Usted lleva pues este su primer periodo legislativo, ¿cómo le ha parecido estar acá en el Congreso de la República, el trabajo, todo esto que se ve muy diferente desde adentro a como lo ve el ciudadano del común? Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante porque para el caso mío, como otros senadores y senadoras, hemos venido caminando desde distintos procesos de la sociedad civil y para el caso mío, comunitaria, desde lo social y venía en una dinámica totalmente distinta porque venía desde las comunidades, pero yo puedo aquí hacer un paréntesis y es que veníamos lo que hemos denominado siempre los pueblos indígenas en un proceso de resistencia y contribuir también en los procesos importantes y definitivos para el país como la vida, la paz, la dignidad, pero también estar tranquilos, estar bien en nuestras casas, en nuestros territorios. Llegar al Senado lógicamente implica ya un debate social, lógicamente son fundamentales porque tenemos que tener en cuenta las realidades de nuestras comunidades, pero lo que sí veo es que lógicamente hay un cambio, un cambio porque es técnico, es normativo, es el relacionamiento ya no entre nosotros los indígenas y los sociales o sindicales y todas las fuerzas del país, sino que ya tenemos que encontrarlos con la otra cara de la sociedad. Finalizando esta primera parte de nuestra misión de hoy con nuestra invitada, la vicepresidenta de la Comisión Primera, Aida Quilcue, vamos a tocar un tema de importancia para el país actualmente como lo es la seguridad en los diferentes departamentos del país, Elfi. Doctora, la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacuello y San Francisco, que se llama Proyecto NASA, denuncia el inminente riesgo en el que se encuentra el pueblo por cuenta de la violencia y el accionar de grupos armados al margen de la ley, estamos hablando del departamento del Cauca. Usted hizo un pronunciamiento reciente, ¿de qué se trata? Bueno, Toribío y San Francisco justamente en el conflicto armado ha sido una de las zonas más golpeadas en más de 50 años y que a través de la firma de la paz en Colombia, yo diría que fue un aporte importante porque tuvieron un receso de dos años aproximadamente donde la gente pudo estar tranquila, caminar tranquilos, pero luego por el incumplimiento de los acuerdos empiezan a resurgir los grupos, uno diría delincuenciales, criminales, como han sido las disidencias de la de Goberto Ramos, la Jaime Martínez, el ELN, otros grupos que hoy ponen en riesgo a nuestros comuneros indígenas. Estos días asesinaron a José Hernán Tenorio, alban mestizo, como también han asesinado nuestros guías espirituales del pueblo Nasa en Jambaló, dos parejas, pero la juventud no ha sido exenta de esta violencia porque nos han asesinado muchos jóvenes en el municipio de Caldón o en Tierra Adentro, el reclutamiento forzado y lógicamente yo he sido defensora de derechos humanos y de la vida hace mucho tiempo y esta vez en este proceso legislativo no es la excepción porque tenemos que seguir haciendo los esfuerzos estructurales, no solamente para esta zona del país, de hecho el Cauca es una de las regiones más sistemáticas de la violencia como lo es Nariño, Putumayo y otras regiones como el Chocó, pero sí consideramos que esos esfuerzos de la paz, del cual hoy el ELN ha dicho que va a ser ese cese al juego, me parece importantísimo porque eso nos ayuda a empezar a tejer esos mecanismos de armonía, de la paz en nuestros territorios y que ojalá nuestra gente no siga sufriendo estos flagelos de la guerra. Senadora Aida Quilcuen, muchísimas gracias por estar en Voces del Senado. Muchas gracias a ustedes y una experiencia muy bonita desde la vicepresidencia de la Comisión Primera, pero también desde el Senado que nos ayuda, diríamos que contribuimos también en estos cambios del país junto al resto de bancadas que componemos esta gran comisión y el Senado y la República. Un abrazo para todos. Y le agradecemos a la senadora Aida Quilcuen que nos hubiera acompañado esta mañana dándonos ese balance de la Comisión Primera del Senado, pero tenemos más balances, más invitados a esta hora, Alexander. Así es, Enrique, y mientras usted hace contacto con nuestra siguiente invitada, que es integrante de la Comisión Quinta, vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta comisión, que como bien recordemos, se encarga de los temas medioambientales, de fauna y de flora del país. A continuación, estaremos justamente con la vicepresidenta de la Comisión Quinta, la senadora Isabel Zuleta Enrique. En Voces del Senado tenemos una invitada muy especial, la senadora Isabel Zuleta. Senadora, muy buenos días. Gracias por estar en los estudios de Voces del Senado. Bueno, senadora, queremos hacer un resumen de la actividad legislativa de la Comisión Quinta en este periodo 2022-2023. Para que usted le cuente a los colombianos y a nuestros oyentes, ¿qué proyectos que se hizo en la Comisión Quinta este año? Bueno, tuvimos una actividad bastante productiva en la Comisión Quinta. Nos dedicamos en una primera parte a hacer debates de control político muy importantes sobre la necesidad que tiene el país de reducir la tarifa de energía. Tuvimos varios debates alrededor del tema tarifario. Es un tema complejo para nuestro país, es un tema que está afectando a muchísimas familias que todavía no se encuentra solución. La crisis que se vive en el Caribe colombiano todavía no se le ha encontrado salida. Hubo algunas respuestas de algunos generadores de energía sin muchos resultados. Pero la Comisión Quinta se dedicó, digamos, a un debate fuerte en relación al tema tarifario. También tuvimos varios debates en relación a las propuestas relacionadas con proyectos legislativos de protección animal. Un proyecto muy importante, senadora, que se debatió en la Comisión Quinta. Hablemos entonces de los mercados campesinos, de las plazas de mercados campesinos. Bueno, eso es una iniciativa del Partido Comunes, una iniciativa sumamente bella. Nosotros sabemos que la competencia que existe hoy en día de los grandes supermercados, de las grandes superficies, con relación a los pequeños mercados, a las tiendas, a los mercados más populares, pues es una competencia que realmente no protege al pequeño. Porque hay una competencia allí que lo que está haciendo es que cada vez las plazas de mercado sean menos y que tiendan a desaparecer en los municipios. Lo que busca ese proyecto de ley es proteger las plazas de mercado, un tipo de mercado campesino, que además, pues es más económico, realmente, tiene precios más asequibles para la población. Y el proyecto de ley pasa en un primer debate con el apoyo también de la ciudadanía que vino. Hubo pocos proyectos en la Comisión Quinta que uno se sentía acompañado del ciudadano de a pie, del ciudadano común. Y, pues, estuvieron allí, estuvieron allí celebrando la diversidad de lo que es una plaza de mercado. Y es que tiene múltiples dueños, que tiene contacto directo con el productor. Es decir, que la cadena de intermediación se reduce. Y al reducirse la cadena de intermediación, pues por eso pueden ofrecer mejores precios. Esas plazas de mercado en los grandes centros urbanos, pues están desapareciendo. Y lo que busca este proyecto es protegerlas, protegerlas, garantizarle al usuario buenos servicios, garantizarle al consumidor buenos servicios, pero también que se le garantice al productor la posibilidad de que no le tenga que vender solo a los grandes, al precio que impongan los grandes, sino de una negociación en pequeño. Senadora, ¿ganadería? También se trató ese tema en la Comisión Quinta. Bueno, los temas de ganadería y de cómo la ganadería, hay toda una discusión sobre la ganadería y la deforestación. Entonces, hay los límites entre la producción ganadera, que es necesaria en nuestro país y que tiene un sector muy amplio, no solo de grandes ganaderos, sino de pequeños ganaderos que existen de la ganadería. En mi departamento hay una fascinación por el ganado. Lo tengo que decir, y soy vegetariana, no consumo carne, pero hay una fascinación que yo respeto de las familias por tener una res en la familia que le da además la concepción de patrimonio. Entonces, es importante proteger la ganadería, pero también hay que decir qué tipo de ganadería que no produzca deforestación. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El gas metano asociados a la ganadería. ¿Cómo proteger una ganadería que sea ambientalmente sostenible? Y se avanzó en un proyecto de ley con esa perspectiva, una ganadería que efectivamente sea sostenible, no solo para las familias en materia económica, sino para el ambiente. Y después de esta breve pausa, continuamos con la segunda invitada en este especial del día de hoy en Voces del Senado sobre los balances de las comisiones constitucionales. A esta hora, con la senadora Isabel Zuleta Elfi. El país siempre la ha visto juiciosa en la Comisión Quinta Senadora. Ya usted nos dijo que se siente feliz en este primer periodo legislativo, pero ¿qué trae la senadora Isabel Cristina Zuleta para el segundo periodo que inicia el 20 de junio en la Comisión Quinta? Bueno, yo también estuve triste con eso. Sí, sí, sí. O sea, no solo feliz. Me imagino. Estuve muy triste, aburrida, acongojada. Sí, porque pasaron cosas que no debieron pasar también, es cierto. O sea, no... Yo quedé muy triste con el proyecto de ley al que no se le dio una discusión profunda. O sea, proyectos que uno no alcanza como siquiera a discutir, a quien le den sus argumentos. ¿A mí qué me gusta? ¿Qué me ha gustado? El debate de las ideas. Eso sí me gusta y en eso yo me puedo concentrar. Pero cuando me dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos conversando, pues, cuando la polarización del país, la situación política del país se ha llevado a la Comisión para desviar la atención de los proyectos que estamos debatiendo, pues, a mí no me ha gustado. No me siento cómoda. No me siento cómoda porque, pues, evidentemente, lo que sucedió con el proyecto de ley que yo tenía en la ponencia, que es un proyecto del Partido Verde, para que se exija, más bien, que durante la fase de exploración minera se tenga licencia ambiental, que es un vacío jurídico que hoy tenemos, no se me dieron los argumentos relacionados con la fase de exploración minera, que es una fase de investigación necesaria para saber si vale la pena los impactos ambientales e impactos sociales generados por la minería y entonces se empezó a hablar de transición energética que no tenía que ver con el proyecto. Ahí eso no es tan cómodo. Lo embolvaron, mejor dicho. Me estaban como enredando la pita y eso no me gusta. Senadora, usted se me adelantó a lo que le voy a preguntar. Esos fueron los momentos difíciles. ¿Ese momento feliz que usted tuvo en la Comisión Quinta este año? ¿Cuál fue? Seguro. Para eso estuve acá, para eso vine acá al Senado de la República. ¿Cuál fue ese momento? Bueno, cuando vi llegar a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios a la Comisión, a la Comisión Quinta. El momento, sobre todo porque es muchos años de trabajo desde las bases para llegar a una comisión que ellos se sintieran acogidos en la comisión, que pudieran poner sus carteles porque este movimiento, el movimiento que ha defendido el agua, el movimiento del referendo del agua que hace muchos años pasó por este país, se ha sentido excluido de estos escenarios. Se ha sentido alejado, ha sentido que no lo respetan porque entender un movimiento de esos, de la ruralidad profunda, es muy difícil. Entonces sentían que este escenario era absolutamente alejado, que ellos no podían entrar aquí. Gente de muchas partes del país, además que casi no participan en política, hay que decirlo, no participan en política, no les gustan los partidos políticos, son personas que son muy apáticas a los temas políticos, entonces verlos aquí, verlos confiados, verlos seguros, de traer sus camisetas, nos trajeron camisetas, sus pancartas, y es decir, esto es un escenario también para ustedes, para los que se han sentido excluidos, fue mi momento feliz. Más allá de que hayamos pasado el proyecto en un primer debate, que la gente sienta que este escenario no es tan agreste, que le podemos abrir la puerta, que les podemos acompañar. Senadora, denos una chiva, algún proyecto... ¿Una chiva? Bueno, noticiosa, no, noticiosa, noticiosamente hablando, algún proyecto que se venga para la siguiente legislatura, que usted ya lo tenga ahí, díganos, cuéntenos. Que lo tenga ahí en arrocito, que lo tenga, que lo tenga ahí calentando, ahí que voy a llevarme esto. Bueno, nosotros estamos trabajando un proyecto de bioconstrucción, creemos que es necesario que se reconozcan las formas tradicionales de construcción que ha tenido el campo colombiano, que no utilizan tantos materiales contaminantes. Recordemos que el cemento es el segundo elemento que más se utiliza en el planeta, después del agua, que es natural, y genera una carga contaminante muy alta. Entonces, queremos trabajar en los materiales de construcción que son por lo menos el 40% de los rellenos sanitarios, que no deberían ir ahí, pero aquí tenemos una mala gestión de los residuos y queremos que se reduzca esa carga para los rellenos sanitarios de nuestro país que están colapsando. Hicimos unas denuncias aterradoras del relleno sanitario Terrazas, ubicado en Sogamoso, Boyacá, con las tremendas cargas de lixiviados. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, Enrique, Alex, desde que inicie la segunda legislatura y que la senadora plantea, ya hay presente su proyecto, su iniciativa ante la Comisión Quinta y le vamos a seguir los pasos, senadora, no pierda la esperanza, que es lo último que se pierde y como ambientalista usted ha dado la talla. No pierdo la esperanza. Gracias. Vamos a volver a presentar proyectos que no pasaron. Hay que retomarlos, definitivamente. Fue una gran pérdida lo del cannabis de uso adulto. Para nosotros es una pérdida, sobre todo porque como ambientalista no podemos satanizar la planta. El que se le cargue a una planta un comportamiento humano es porque el relacionamiento con la naturaleza todavía no se ha equilibrado. Los humanos pensaban que había más respeto y bueno, para algunas personas que venimos de sociedades más tranquilas como la ruralidad donde no nos gritamos, bueno, también hay mucha violencia, pero cuando se saca la violencia es por una cosa como, a ver, ¿por qué? Por una posición y eso para los que venimos del silencio ha sido muy fuerte. Le preguntaba yo a la senadora Catalina que también viene del campo, que venimos de sociedades más silenciosas y el ruido en plenaria es impresionante, no nos permite concentrarnos, claro, nosotros venimos de escuchar la naturaleza, de estar en sitios más silenciosos y aquí todo el mundo habla al mismo tiempo, eso ha sido muy fuerte para algunos de nosotros, eso ha sido muy difícil, como tenemos otro carácter ha sido muy difícil adaptarnos, pero bueno, ahí nos vamos acompañando y esperemos que el próximo periodo no haya tantas agresiones ni tantos gritos. Senadora, gracias por habernos abierto su diálogo aquí en Voces del Senado y esperamos y la instamos a que siga luchando, que todavía quedan tres años y algo. No, si como me dice mi asamblea en el movimiento usted, haga lo que tenga que hacer allá, siga luchando, no cambie sus principios y si le toca desechar, se hace echar, pero no cambie. Bueno, senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado como dice Elfi, por habernos contado algo sobre la Comisión Quinta, estaremos muy pendientes y acá los micrófonos de Voces del Senado están abiertos para usted también. Muchas gracias, que estén bien. Y después de compartir este delicioso café con la senadora Isabel Zuleta que nos contó todo lo relacionado a la Comisión Quinta, llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado, no sin antes invitarlos para que nos acompañen mañana domingo en nuestra emisión a las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional Nacional de Colombia, Elfi. Así es, Enrique, bajo la dirección de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la publicista Natalia López, la fotografía de Leonardo Vargas, la coordinación de Alexander Ariza y el trabajo periodístico de Enrique Castañeda y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga. Feliz sábado para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya, primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto, el segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo, el secretario general Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín.